¿Qué es la función de la matemática? Y ponemos el valor absoluto de menos 100 y nos tiene que devolver el número pero sin signo, vamos a ver exactamente 100, otra prueba, el valor absoluto de menos 10.5 por ejemplo, vamos a ver si lo puede calcular, es 10.5, Luego podemos poner el valor absoluto de cualquier número, por ejemplo un número positivo, 500 y nos da 500. Simple y sencillamente lo que hace la función valor absoluto es indicarnos la distancia en la recta numérica de un número, con respecto del 0 que es el punto medio de los números enteros o en todo caso de los números reales.